Capítulo 11 ¿Cómo vivir bien? Tienes que pensar bien. La mentira, el gran problema de la humanidad. John Stott dijo en una ocasión, si quieres vivir bien, tienes que pensar bien. Yo agregaría que para pensar bien, tienes que estar bien informado bíblicamente, sano en lo emocional y espiritualmente maduro. El uso de nuestra mente es vital para la vida diaria porque todas nuestras acciones son precedidas por pensamientos que nos llevan a tomar decisiones que a su vez determinan nuestra manera de vivir. Si revisamos la historia bíblica y la historia de la humanidad en general, descubriremos que cada consecuencia negativa que el ser humano ha vivido ha sido el resultado de malas ideas o malos pensamientos. Adán y Eva pensaron pecaminosamente y fracasaron. Génesis 3 Abraham y Sara tuvieron una idea errada y luego vivieron con sus consecuencias. Génesis 16 David pensó de forma errónea cuando decidió hacer un censo. Primera de Crónicas 21 Pedro tuvo una pésima idea cuando trató de detener a Jesús para que no fuera a Jerusalén y fue reprendido por el Señor. Mateo 16 del 22 al 24 Ananías y Zafira mintieron después de haber pensado cómo lucir mejor ante los demás miembros de la iglesia. Hechos 5 versículo 1 al 11 La lista es inmensa y por eso prefiero no seguir citando ejemplos. Ahora, si llevamos la reflexión un poco más allá, nos percataremos de que el problema con cada una de esas decisiones estuvo en la sustitución de la verdad por la mentira. La primera pareja no creyó la palabra dada por Dios. Abraham y Sara pensaron que Dios no cumpliría su promesa y sustituyeron la promesa verdadera de Isaac por la idea pecaminosa de Ismael. David concluyó que necesitaba conocer con cuántos hombres contaba para la guerra y se olvidó de que contaba con Dios. Pedro no tuvo en mente las cosas de Dios, según Cristo afirmó, sino las de los hombres. Ananías y Zafira pensaron que podían engañar a la iglesia y sus líderes, pero no podían mentirle al Espíritu Santo. El problema de la humanidad es que opera sobre la base de la mentira desde el jardín del Edén hasta el día de hoy. La mentira es el resultado de una naturaleza caída, un corazón engañoso, Jeremías 17.9, que termina engañándose y engañando a otros. Ese corazón dañado tiene deseos caídos que distorsionan nuestra manera de pensar. Como consecuencia, la humanidad vive esclavizada a patrones de pensamientos y de conductas, aunque vive creyendo todo el tiempo que es absolutamente libre. Entendiendo la libertad desde la cosmovisión cristiana, lo anterior hace que la gente tenga un falso concepto de la libertad. Por eso Cristo dijo, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Juan 8.36 La razón por la que Cristo lo expresó de esta manera es porque existe un falso y un verdadero sentido de la libertad. La gente la define de la siguiente manera. Se entiende la libertad como la ausencia de restricción, de obstáculos o de interferencia. Yo soy libre cuando nada me impide hacer lo que yo quiero. La libertad significa romper los límites. No reglas, no límites. Nadie me dice lo que haga. Yo decido por mí mismo. Todas esas ideas de la libertad son falsas y terminan esclavizando a hombres y mujeres. Esa es la razón por la que Cristo dijo. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8.32 Cada prisión en la que tú vives siempre tiene una mentira detrás. Por eso, una vez más, si quieres vivir bien, tienes que pensar bien. Si quieres pensar, si quieres vivir bien, tienes que pensar bien. Siempre es bueno tener presente que la peor verdad siempre será preferible a la mejor mentira. Es posible que decir la verdad te acarré consecuencias que pueden ser no muy agradables, pero no serán tantas, ni tan profundas, ni tan duraderas como cuando mentimos. El problema con la mentira es grave, porque cualquier alejamiento de la verdad representa un alejamiento de Dios con las consecuencias correspondientes. La procedencia de los pensamientos Antes de nosotros pecar de palabras o de acción, primero pecamos de pensamiento en esa misma área. Toda acción, sea esta pecaminosa o no, va precedida de un pensamiento malvado o de un pensamiento santo. Aquello que logre controlar mi mente ganará la batalla. Esto significa que las batallas son ganadas o perdidas en lo profundo de nuestra mente. Pablo estaba consciente de lo que acabo de decir, y por eso al escribir su segunda carta a los corintios, les advierte. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Segunda de Corintios 11.3 Pablo hace referencia a la manera en que Eva fue engañada a través de una conversación que logró desviar la atención de su mente. Pablo se preocupó de que la serpiente lograra hacer algo similar en los corintios, desviar su atención de la pura y sencilla devoción a Cristo. Si nuestra mente se entretiene con pensamientos pecaminosos, corremos el gran peligro de obrar contrario a la voluntad de Dios. La vida de la mente es central a la realidad humana. El autor de Proverbios lo dijo de esta forma. Pues como piensa dentro de sí, así es. Proverbios 23.7 Nuestras vidas son tan santas o tan pecaminosas como lo son nuestros pensamientos. Usando sus preciosas metáforas para ilustrar una verdad, Jesús nos dice, No es lo que entra en la boca lo que le contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Mateo 15.11 Esta es la lista de las cosas que contaminan al ser humano en este pasaje de los evangelios. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Mateo 15.19 Énfasis añadido. Por eso el adultero no es solamente aquel que comete el acto de adulterio, sino también todo el que ha codiciado a otra mujer que no sea su esposa. Nosotros pensamos el pecado primero y luego lo hacemos realidad. Podría decirse que le damos forma en el laboratorio de la mente y luego presentada la ocasión lo vivimos. La mente es el lugar donde la batalla se gana o se pierde. El papel de la mente en la vida cristiana. La mente juega un rol vital en la vida cristiana. Esto se observa claramente cuando nos damos cuenta de que el más grande mandamiento de la ley de Dios nos ordena. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Marcos 12.30 Énfasis añadido. La mente se nutre con la verdad de Dios o es intoxicada con la mentira del mundo caído. La verdad de la palabra nos lleva a honrar y glorificar a Dios en verdad, en verdadera libertad. La mentira que compramos da origen al ídolo esclavizante que luego adoramos. Entender eso es tan importante que Pablo lo explica para darnos a entender el origen de toda idolatría. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Quien es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1.25 Pablo explica la idolatría en términos de la corrupción de la verdad. Eso hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén, al cambiar la verdad que Dios había revelado de que si comían de la fruta morirían. Por la mentira de que si comían de la fruta serían como Dios. Los seres humanos siempre están dispuestos a creer una mentira cuando ésta les promete algo que desean, aun si eso fuera prohibido. El salmista declara, todo hombre es mentiroso. Salmo 116.11 Las razones que toma la verdad la vuelven mentira porque la exagera, la minimiza, la esconde, la tergiversa, la tuerce, la cita fuera de contexto, entreteje la verdad con la mentira para adornar la mentira. Cuando lo hacemos, estamos confirmando el veredicto de la palabra cuando afirma, Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Salmo 52.3 Es esa mentira lo que no deja que el hombre piense bien y viva bien. La importancia de discernir la verdad de la mentira. El énfasis en este capítulo es enfatizar la necesidad de discernir la verdad de la mentira para pensar bien y por tanto vivir bien. Dios ideó un mensaje para que sea entendido de manera primaria a través de la mente, tal como vemos en los siguientes pasajes. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119.97 La meditación es un proceso de la mente y no se adapten a este mundo, sino transformense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Romanos 12.2 Énfasis añadido El título de ese libro fue inspirado en este pasaje. Y que sean renovados en el espíritu de su mente. Efesios 4.23 Aquí vemos una vez más la idea bíblica de la renovación de la mente. Satanás es astuto y sabe vendernos sus mentiras para distorsionar nuestra mente. Sabe cómo distraernos haciendo uso de nuestros sentidos. Cuando Eva vio que el árbol era bueno para comer. Génesis 3.6 Cuando Acán vio entre el botín un hermoso manto. Josué 7.21 Cuando David vio a una mujer que se estaba bañando. De aspecto muy hermoso. Segunda de Samuel 11.2 El pecado que mora en nosotros tiene la capacidad de entretener o adormecer nuestra conciencia una vez que nuestros ojos han sido fijados en el objeto de atención y de atracción. Por eso, el método número uno de seducción del enemigo hoy en día es a través de los medios audiovisuales. A través de nuestros ojos. Las imágenes pueden llegar tan rápidamente a nuestro cerebro sin que hayan sido previamente decodificadas. Sobre todo si nuestras conciencias han sido adormecidas. ¿En qué debemos ocupar nuestras mentes? Pablo era conocedor de esa realidad y por eso llama a los filipenses y por ende a nosotros a meditar o pensar en una serie de cosas que nos protegerán de la caída. Porque nos llevarán a pensar de una manera que sea conforme a la mente de Cristo. Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso mediten. Filipenses 4.8 Las palabras iniciales, por lo demás, nos permite entender que Pablo ha comenzado a concluir su carta. Pero antes de cerrar, quiere comunicar algo sumamente importante para ellos. Lo que quiere pasar a otros es la estrategia para la batalla espiritual de la que tanto se ha hablado. Sin embargo, al momento de hablar de las estrategias se ha olvidado un punto sumamente importante. Ninguna batalla espiritual se ha ganado o perdido sin la participación de la mente. Pensando en todo lo verdadero. Pablo nos exhorta a meditar en todo lo que es verdadero. La verdad es aquello que corresponde a la realidad y por eso es congruente con lo que Dios ha revelado. Lo que Dios revela es la realidad del mundo y de la vida. La palabra de Dios nos permite ver la vida desde el ángulo correcto y nos permite reaccionar de acuerdo con la mente de Cristo. Todo pensamiento, toda palabra y toda acción que no corresponde al estándar de la palabra es pecaminoso y debería llevarse cautivo a los pies de Cristo. Segunda de Corintios 10.5 Si nuestras mentes no están saturadas por la palabra de Dios, estarán saturadas por las mentiras del mundo y las inclinaciones pecaminosas de nuestra carne. Paul Tripp solía decir que la persona con la que nosotros más conversamos somos nosotros mismos y la mayoría de lo que nos decimos no corresponde a la verdad. Esto a causa del pecado que mora en nosotros y a Satanás que nos hacen ver la realidad distorsionada. Si una gran parte de lo que pensamos no corresponde a la realidad, ¿a qué corresponde entonces? Podríamos hacer una pequeña lista no exhaustiva de correspondencias con la que es muy seguro muchos nos identificaremos. Si no corresponde a la realidad corresponde a los patrones y enseñanzas del mundo, el pecado que mora en nosotros y que se manifiesta en conclusiones a las que arribamos fruto de nuestra especulación. Pensamientos de orgullo que nos hacen creer mejores a los demás, pero que no son ciertos. Pensamientos de autojustificación que tuercen la verdad para que se adapte a mi realidad. Pensamientos de celos, fruto de temor a perder lo que tengo. Pensamientos de envidia, debido a que quiero lo que otro tiene. Pensamientos de ira, fruto de resentimientos. Pensamientos de autocompasión, como resultado de verme como víctima. Pensamientos de temores, como resultado de nuestra incredulidad. ¿Por qué creemos tanto en nuestras propias conversaciones? Porque lo que nos hablamos a nosotros mismos casi siempre es aquello que nos hace sentir bien y que nos da la razón. Sería una mejor práctica al que nos prediquemos a nosotros mismos, que nos hablemos las verdades que la palabra revela para la corrección de nuestros patrones de pensamiento. Dios nos habla objetivamente a través de su palabra y no por medio de mis pensamientos y emociones cambiantes. Al no consumir su palabra, me deja a expensas de mi propia sabiduría y opinión. Proverbios 3.7 En muchas oportunidades buscamos conocer la palabra, pero no para aplicarla a nuestras vidas, sino para aplicársela a otros, como hizo David ante la confrontación de Natán, según de Samuel 12. Y eso nos lleva al mismo autoengaño. Todas estas cosas nos llevan a pensar y a tomar decisiones erradas que nos hacen sentir mejor. Porque se aparean con las intenciones de nuestro corazón, pero luego cuando la realidad llega y vemos que no corresponde con nuestros pensamientos, entonces descubrimos una vez más que mordimos una fruta que nunca debimos desear. Pensar bíblicamente es esencial para vivir en santidad. Si el creyente pasa su tiempo meditando en lo trivial, temporal, mundano y ordinario, esta será la clase de vida que terminará viviendo. ¿Cuánto de tu tiempo pasas pensando en las cosas de aquí abajo versus el tiempo que dedicas a pensar en las cosas que tienen valor eterno? Hago la pregunta porque de eso dependerá la clase de vida que vivirás. Mucho de lo que pensamos es influenciado por aquellas cosas con las cuales alimentamos nuestra mente. Alguien dijo que las cosas con las que alimentamos nuestras mentes tienen que ser observadas tan cuidadosamente como aquellas con las que alimentamos nuestros cuerpos. Esa es una gran verdad. Hay un refrán popular en inglés que dice Basura hacia adentro, basura hacia afuera. Segunda de Corintios 10 versículos 4 y 5 Las especulaciones de la mente humana, los razonamientos altivos, orgullosos, arrogantes, tienen que ser sometidos a la obediencia de Cristo. Pablo conoce que aun aquellos que somos redimidos somos capaces de pensamientos malvados como la misma palabra lo atestigua y nos llama a no someter nuestra voluntad a esos pensamientos rebeldes de la mente humana. Con la ayuda de su espíritu podemos obedecer ya no a los impulsos de la carne sino a los mandamientos de Dios. Nosotros tenemos impulsos pecaminosos y pensamientos santos y la manera como respondemos depende mucho de la verdad o la mentira con la que hayamos alimentado nuestra mente. Pensando en todo lo digno Pensar en todo lo digno Semnos en el griego original De acuerdo con William Barclay Esta palabra es difícil de traducir pero en el lenguaje original fue usada para referirse a los dioses y a sus templos. Es posible que se use esta palabra para referirse a aquellas cosas que son santas y dignas de respeto y admiración. ¿Cuánto de lo que pensamos es santo y digno de ser repetido en la presencia de Cristo? El gran problema humano es que muchas veces llamamos santo aquello que la palabra llama pecado O llamamos verdad a lo que la palabra llama distorsión o especulación. Lo que más dificulta el poder discernir la verdad del error es nuestra incapacidad para ver lo que es el pecado. La madre de los hermanos Wesley plasmó la mejor definición práctica que yo he leído sobre el pecado. Pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Nada que aumente el poder de la carne sobre tu espíritu puede ser considerado como digno, que es una de las virtudes a las que Pablo nos está llamando a meditar. Pensando en todo lo que es justo Piensen en todo lo justo Esta palabra hace alusión a todo lo que se conforma al carácter perfecto de nuestro Dios. La mayoría de las cosas en las que pensamos no son justas, porque para comenzar usualmente torcemos la realidad en dirección nuestra. Si fuéramos a usar una balanza para medir nuestra opinión contra la del otro, nuestra tendencia sería seguir colocando de nuestro lado nuestras opiniones y veredictos hasta lograr que la balanza se inclina a nuestro favor. Es muy raro, si es que alguna vez suceda, que nosotros pongamos algo del otro lado de la balanza. Por eso el llamado no es a pensar en lo que yo considero justo, sino en lo que Dios considera justo. Pensando en todo lo que es puro Puro hace alusión a todo lo que está libre de corrupción, aunque la realidad es que ninguno de nosotros está libre de contaminación. Solo Dios y sus revelaciones están libres de mancha. De manera que, una vez más, Pablo está llamando mi atención a girar hacia aquello que tiene que ver con Dios. Sin embargo, nosotros tenemos un llamado a permanecer libres de la contaminación de las cosas de este mundo. Pablo llama a Timoteo a conservarse puro. Primera de Timoteo 5.22 O libre de pecado La palabra nos manda a amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, porque nuestra mente dirige nuestra vida. Mi mente filtra todo lo que entra en mi vida y filtra todo lo que sale de mí. Si tengo una mente sucia, entonces mi estilo de vida será pecaminoso. Si tengo una mente limpia, entonces mi vida será santa. Una mente orgullosa dará como resultado un estilo de vida rebelde. Recuerda, nosotros pensamos todo lo que vivimos. Pensamos todo lo que es amable. Amable es otra palabra que es difícil de traducir, porque solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Tiene que ver con aquello que es placentero en el buen sentido, que es gentil, paciente y agradable, como lo es la mansedumbre. Es lo contrario a áspero, cruel y descortés o irrespetuoso, pensando todo lo que es honorable. Honorable es la siguiente cualidad, que tiene que ver con todo aquello de buena reputación o de buen testimonio. Pensando todo lo que tiene virtud o merece elogio. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. La palabra traducida como virtud tiene que ver con aquellas cosas que son de excelencia moral y por eso merecen ser elogiadas. En realidad, todas las cualidades anteriores pueden ser resumidas en estas dos últimas, aquello que es excelente y aquello que merece elogio. La importancia de la meditación. En esto mediten. Esta expresión aparece en el presente imperativo, por lo que se considera como un mandato. Se trata de una obligación, no solo para un momento, sino también para toda una vida. Mi estilo de vida debe estar caracterizado por pensamientos de la misma naturaleza expuestos por el apóstol Pablo. El llamado y la orden de Dios es a la meditación. Esto significa que debemos rumiar las verdades del Evangelio. No se trata solamente de memorizar una verdad o simplemente repetirla. Es más que la simple memorización y repetición. El Señor nos ordena que la conozcamos bien, porque la hemos pensado y meditado con todo el corazón, porque estamos dispuestos a aplicarla en la vida. No solo la reflexionaremos de forma subjetiva, sino que también meditaremos hasta el punto de poder llevarla a la realidad y ver cómo luce mi vida a través de ese principio, de qué manera yo he guardado esa verdad y de qué forma yo he violado la verdad. Es hacer el ejercicio espiritual y mental para descubrir cuán lejos estoy de esa verdad que Dios expresa y cuánto de mi vida se conforma o no a ese patrón de verdad. Cuando no meditamos en estas cosas, hay consecuencias directas para nuestra vida diaria. Desarrollamos un espíritu crítico en vez de ser bendición para otros. Alejamos a los demás en vez de atraerlos. Amenazamos la unidad del cuerpo de Cristo. Ponemos de manifiesto que el amor de Cristo no está en nosotros. Las bendiciones de Dios las convertimos en ingratitud. Terminamos llenándonos de todo aquello de lo que deberíamos estar vaciándonos. Quisiera aclarar que la meditación bíblica no es la misma que la meditación trascendental y las demás corrientes orientales. En las religiones orientales se medita para entrar en un trance que supuestamente permite encontrar verdades desconocidas que estarían dentro de ti. Esa es otra de las estrategias de Satanás para engañar a culturas que han creído en esas mentiras desde tiempos inmemorables. La meditación de acuerdo con la Biblia es un llamado a reflexionar sobre las verdades ya reveladas en la palabra. En las religiones orientales la verdad está dentro de nosotros pero en la Biblia se habla que la verdad está fuera de nosotros, está en Dios. En su revelación. La meditación bíblica es practicada para alimentar el alma con la verdad de Dios y disfrutar de su voluntad ya revelada. De la meditación a la práctica. Después de que Pablo entrega su lista de virtudes en las cuales deberíamos pensar continúa y nos dice lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí esto practiquen el Dios de paz estará con ustedes. Filipencias 4.9 En pocas palabras todo lo que Pablo acaba de describir como virtudes en las que nosotros debiéramos meditar son las mismas cosas que habían recibido, visto y oído de Pablo. Me sorprende con cuánta libertad de conciencia Pablo se atreva a decir que practiquemos lo que han oído y visto de él. En sus cartas hay un llamado continuo a vivir un estilo de vida en el Señor que es posible alcanzar de este lado de la gloria. Por el contrario, hoy parece existir un énfasis pesimista que afirma que nadie puede vivir de esa forma porque el estándar es muy alto e inalcanzable. Hermanos, cuando tomamos este solo versículo de Filipencias 4.8 y lo aplicamos a nuestras vidas nos damos cuenta de cuán frecuentemente estamos pensando en cosas pecaminosas y nos percatamos de cómo nuestras vidas han sido seducidas por la mentira de la serpiente antigua. El mundo ha manufacturado sus propias mentiras y lamentablemente esas ideas falsas nos invaden y las compramos y luego nos repetimos esas mismas mentiras a nosotros mismos y con frecuencia se las vendemos a otros. El resultado final en la práctica nunca será el que nos vendieron las mentiras sino el caos, la destrucción y el sufrimiento. Algunos consejos finales para cultivar una mente cristiana Para cultivar una mente cristiana necesito recordar algunos principios fundamentales 1. Pasa tiempo en la palabra Aquello en lo que empleas el tiempo para aprender o exponer tu mente afectará la manera en que piensas y te comportas Si paso poco tiempo expuesto a la verdad de su palabra ya sea vía la Biblia o literatura cristiana y mucho tiempo en conversaciones triviales, viendo televisión o leyendo periódicos esa exposición a ideas distorsionadas y no contrarrestadas por la palabra va a impactar significativamente mi estilo de vida 2. Procura escuchar la verdad aunque no la quieras oír porque es esa verdad la que te hará libre 3. Sé honesto contigo mismo Nuestro mayor problema es que nos engañamos a nosotros mismos 4. Procura la opinión de Dios sobre todas tus decisiones No tomes decisiones antes de saber que Dios dice en su palabra relacionada a esa decisión Vivir en congruencia con la revelación de Dios es traer paz a tu corazón y a quienes te rodean Escudriña las escrituras para llegar a ser como Cristo No leas la palabra para cumplir con un devocional para enseñar a otros o para mostrar que sabes de teología Estudia la palabra para ser cambiado a la imagen de Dios 6. Evalúa cada cosa a la luz de la eternidad Pregúntate hasta dónde esta demanda tiene algún valor a la luz de la eternidad Muchas de nuestras demandas no tienen sentido si consideramos lo que realmente valen al tener a la vista al mundo venidero Antes de tomar cualquier decisión pregúntate de qué manera traerá gloria a nuestro Dios Ninguna decisión que tenga que tomar tiene que ver conmigo primariamente sino con su gloria y con sus propósitos Vive bajo su autoridad para su honor y su gloria Renuncia al poder, la fama, el placer por placer la popularidad, los títulos, la aprobación humana, las posiciones ganar un argumento para ser el mejor, ganar dinero por la mera ambición Dios nos puede dar algunas de esas cosas pero ninguna de ellas puede ser mi búsqueda final 9. Cultiva el mandamiento más grande de la ley de Dios Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente Mateo 22.37 10. Como resultado del anterior busca maneras de amar a tu prójimo como a ti mismo Mateo 22.39 Amarás al Señor el mandamiento más grande de la ley de Dios Amarás al Señor tu corazón 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 Gracias por ver el video.